Buenos días, estamos un año más para hacer la presentación del Mogante Forma, Mogante Forma II es el titulado este año. Como saben, hace ya tres años, de forma consecutiva, que desde el Departamento de Igualdad, gracias a la subvención que recibimos del Cabildo Gran Canaria, concretamente de 15.000 euros, hemos decidido apostar siempre por la formación y la capacitación, en este caso profesional, y de dotar de habilidades y recursos a las mujeres del municipio. Y un año más volvemos a acogernos a una serie de actividades que creemos fundamentales para, de alguna manera, conseguir lo que buscamos, que es la empleabilidad de estas mujeres, que, de alguna manera, y desgraciadamente, solemos tener más desventaja a la hora de insertarnos en el mercado laboral y así poder combatir la segregación y la desigualdad laboral. Es un proyecto que arranca este mes de octubre hasta el próximo mes de marzo, con distintas actividades que hemos visto que han funcionado a lo largo de todos los años y consideramos que es necesario seguir inculcando e invirtiendo en este tipo de proyectos. Concretamente, vamos a empezar a arrancar el 25 de octubre con una serie de actividades que son iniciación a la informática de Internet, informática avanzada, trámites y gestiones online, el videocurrículum y entrevistas virtuales, emprendimiento y autoempleo, inglés para la atención al público, alemán para la atención al público y desarrolla tu potencial laboral. Como todos saben, son un proyecto que tienen unas plazas limitadas, ahora, desgraciadamente, también, aunque vamos mejor con la pandemia, siguen siendo limitadas y necesitan una previa inscripción. Para inscribirse y conocer un poco más la información de este proyecto, pueden llamar a partir del próximo lunes al 928 15 8800 ext. 5144, 5134 o 5147 para inscribirse en estas actividades que van a arrancar, como decía, el 25 en horario de 9 a 1 al mediodía, justamente aquí donde nos encontramos en el Salón de Servicios Sociales. Ahora, le vamos a pasar la palabra, en este caso, a las compañeras que nos acompañan de la empresa que va a dar la formación en estos próximos meses y que, de alguna manera, le van a explicar un poco más en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, le doy la palabra a Arantxa, que es la compañera que va, de alguna manera, a resumir un poquito más cada una de las mismas. Y, por supuesto, invitarles a que se animen a participar, porque este tipo de herramientas y de habilidades que le vamos a hacer ver en estos cursos son garantía de tener mayor conocimiento, de poder insertarnos mejor en el mercado laboral, de saber hacer trámites y gestiones de forma independiente y conseguir lo que todos queremos, ¿no? Que, de alguna manera, conocer de todo, formarnos y obtener un trabajo y un empleo que, de alguna manera, nos garantice la estabilidad que todo el mundo desea y siempre busca. Damos comienzo a nuestro proyecto. Mogán te forma la segunda parte, por llamarla de alguna manera. En primer lugar, el agradecimiento para todas las instituciones y organizaciones que hacen posible este proyecto, el Ayuntamiento de Mogán, con su área de servicios sociales, el Cabildo de Gran Canaria y el área de Igualdad, y el Gobierno de Canarias. En especial, quiero destacar la implicación y el trabajo que llevan años realizando desde este Ayuntamiento de Mogán, en donde este proyecto, Mogán te forma dos, forma parte del tercer plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El municipio de Mogán lleva años apostando por la igualdad y este proyecto de formación e información es vital para todos sus habitantes, pero, concretamente, queremos dirigirnos a un colectivo, que es el colectivo LGTBIQ, y a todas las mujeres. Bueno, el calendario de las acciones formativas es lo que paso a continuación a destacar. Queremos decirles que la formación va a ser presencial en este aula, como ya adelantó Tania. El aforo es limitado debido a la situación que estamos viviendo actualmente. No obstante, va a haber, paralelamente con esa formación presencial o esas formaciones presenciales, una línea online. Quiero decir que el alumnado va a poder estar en contacto permanente con el formador, con el docente, para dudas, aclaraciones. Eso es importante. El primer curso es el de iniciación a la informática a Internet. Las fechas son del 25 al 29 de octubre y hay infinidad de contenido. Yo, como tuve que resumir, porque no cabrían en esta presentación y sería, además, súper aburrido, pues quiero destacar, por ejemplo, aspectos de informática general, pues el PC, el uso del ratón, el teclado, todo lo que tiene que ver con el entorno Windows, la barra de herramientas, ventana, icono, las aplicaciones y la introducción a Internet, pues las redes, que es una dirección IP, el uso del correo electrónico. Importante de este curso y de todos los que vamos a ver, es algo que no he nombrado, pero es salvar la brecha digital. Cuando llegó la pandemia, yo creo que a todos nos pasó, por lo menos a mí en primera línea, bueno, más o menos manejo la tecnología, pero no de la manera en la que necesitaba en aquel momento. De hecho, hice un curso con mi compañera para montar mi propia plataforma y para poder dar formación online. Yo estaba en una situación muy cómoda en la que no me había hecho falta, pues yo creo que con la pandemia ocurrió algo así. La gente estaba confinada y, bueno, estamos hablando del municipio de Mogán, pero en general es algo con lo que tuvimos que enfrentarnos. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado con que no podíamos manejar la tecnología, con que no podíamos enviar una instancia a un organismo porque no teníamos certificado digital. Entonces, vamos a empezar de cero. Por eso hemos ordenado todas estas acciones formativas de una manera que creemos que es bastante lógica. Iniciación a la informática e internet serán personas que no tengan ni idea. Lo bueno es que todo el profesorado que está súper cualificado se va a adaptar a las necesidades de cada grupo. De hecho, ayer hablaba con el profesor que va a dar esta formación y le dijo, oye, Luis, acuérdate que tenemos que hacer un examen. Me dijo, sí, sí, pero el examen te lo pasaré dos días antes porque dependerá el nivel. Es decir, hombre, es obvio que si nosotros manejamos un poco el entorno Windows, el entorno internet y demás, pues este no será nuestro curso. Vale, pero es importante que tengamos en cuenta. Informática avanzada, pues como bien dice su nombre, aquí ya sí que vamos a entrar en el estudio del Word, del Excel y del PowerPoint para salvar la brecha digital y luego, pues lo que venimos diciendo siempre, facilitar la inserción laboral de, o sea, quién ahora mismo no se presenta a un trabajo y tiene que manejar algo de tecnología. Pues todo el mundo y eso, pues te va a facilitar esa capacitación, esa cualificación profesional para la inserción laboral o para crear tu propia empresa. Trámites y gestiones online del 15 al 19 de noviembre. Bueno, esto es fundamental en mi opinión porque, bueno, yo lo he vivido y creo que a todos nos ha pasado, como decía anteriormente, la necesidad de tener un certificado digital. O sea, parece un mundo, no es complicado, pero tienes que saber a dónde irlo, tienes que personarte o acreditar tu personalidad en un organismo público, descargártelo y es súper práctico. Es decir, desde casa puedes acceder a obtener lo que antes era el DARDE, a cualquier información de prestación, a la página de la Seguridad Social de la Agencia Tributaria y ahorra muchísimo el tiempo. Con lo cual, esta barrera hay que salvarla sí o sí. No podemos estar ahora mismo saliendo de una pandemia sin tener, pues eso, un certificado digital. Y luego hay un montón de organismos que todo es a través de la sede electrónica. Tú quieres pedir cualquier cosa, el cabildo mismo. No, no, me lo mandas a través de la sede electrónica. Pues como cualquier subvención, por ejemplo, también, como no tengas manejo o te asustes, porque realmente empiezas a ver tantos iconos que dices, ¿y ahora por dónde voy? Entonces, bueno, con este curso vamos a solventar y a practicar cómo realizar todo este tipo de trámites. Videocurrículum y entrevistas virtuales del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Bueno, pues como dice su título, vamos a practicar, e insisto en lo de practicar, porque van a ser todos cursos muy prácticos, pero este es un curso donde los alumnos van a poder practicar cómo hacer un videocurrículum. Hasta ahora todo era, primero en papel, que ya eso hoy en día no existe. Primero por el tema medioambiental y segundo por la ley de protección de datos. Hoy en día hay que dar un pasito más y el videocurrículum es bastante novedoso. Entonces, aquel candidato que quiera optar a un puesto de trabajo y que lo hace de una forma bastante pionera, como puede hacer un videocurrículum, pues tienes un plus, en mi opinión, respecto a otro tipo de candidatos. Y luego las entrevistas virtuales. Yo creo que hoy en día quien no ha hecho una sesión de Zoom, pues es algo muy habitual y eso no da miedo. Por lo tanto, hay que practicar también y tener aquellas herramientas que nos van a permitir salvar nuestros obstáculos. Emprendimiento y autoempleo. Del 13 al 17 de diciembre. Este es el curso que les comentaba, de que no solo podemos empeñarnos en conseguir un trabajo, en mandar un currículum, sino que hay otras alternativas. La creación de autoempleo es una opción plenamente válida, donde nos van a explicar, pues, qué formas jurídicas tengo para crear una sociedad o, si me interesa más, darme de alta simplemente como autónomo, en qué epígrafe, etcétera. Del 10 al 14 de enero, empezamos con los cursos de idioma. El primero es el de inglés básico para la atención al público. Y los contenidos, igual que los de alemán, los he puesto en español y los he puesto de forma muy genérica. Pues se aprenderá vocabulario básico, gramática, y luego se trabajará todo lo que tenga que ver con comunicación escrita y oral. Los objetivos, pues lo mismo, la inserción laboral y también el autoempleo en cualquier municipio, pero más aquí, donde nos comunicamos continuamente y para encontrar trabajo es fundamental tener idioma. Bueno, terminamos este proyecto de Emogante Forma 2 con el taller motivacional Desarrolla tu potencia laboral del 21 al 23 de febrero. Será mi compañera María la que lo imparta, que ella es experta. A ella no le gusta nada que yo diga ni que es experta, así que ahora cuando ella hable, prefiero que sea ella quien se presente y que explique por qué va a dar este taller. Es fundamental la motivación. Debemos estar motivados para toda nuestra vida, pero sobre todo para formarnos. Y además, para buscar trabajo y la automotivación, pues también requiere unas técnicas y para eso los profesionales nos tienen que ayudar. Bueno, yo se me quedaría corta la presentación para poner todas las características de las personas que van a trabajar con nosotros. Han sido seleccionadas con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, Pero sobre todo hay algo que yo quiero destacar en todos ellos, que no solo tienen los conocimientos, ¿no? Porque a veces los conocimientos pues se adquieren y los memorizamos, pero la capacidad de transmitir y de contar aquello que tú sientes, que tú quieres que aprenda el alumnado. Es decir, eso solo lo puede hacer una persona que sienta un amor o una pasión por lo que hace. De hecho, bueno, yo espero que así sea. Insisto que todos los docentes que han sido seleccionados, no solo han sido seleccionados porque tengan ese título que les habilite para impartir la formación, sino porque saben llegar. Y por eso termino mi presentación con esta frase. Pienso como un hombre sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. Bueno, yo recuerdo, a mí se me daban muy mal las matemáticas, que la profesora era una eminencia. Y me decían, no, es que es una eminencia. Pero o yo era muy torpe, que puede ser, o no sabía transmitir. Entonces, yo siempre he considerado que la capacidad para transmitir no la tenemos todos, ¿no? Entonces, bueno, doy paso a María. Muchas gracias a todos y les esperamos en los cursos muy prontitos. Gracias. Buenos días, soy María Sanz. Voy a ser una de las formadoras de parte del programa de Movante Forma. Como dijo Arantxa, pues esperamos ayudaros en la inserción laboral. En concreto, yo seré la encargada de impartir el taller, que tiene que ver con desarrollar tu potencial. Yo vengo del mundo de la empresa. ¿Y por qué os hablo de motivación? Pues porque creo que las empresas tendrán especial predilección por personas con cierta actitud y cierta formación. Entonces, os he preparado esta presentación pues para animaros a llegar a la formación con ciertas preguntas contestadas, ¿no? La formación se considera como un puente entre quién soy hoy y en qué me quiero convertir, ¿de acuerdo? Entonces, tener contestadas esas preguntas, quién considero que soy y quién quiero ser, está muy bien que se haga antes de venir al curso. Después, la formación en verdad es una transformación. Es decir, tú crees en el cambio porque si no crees que te puedes convertir de esa oruguilla que está ahí intentando ser mariposa y si crees en esto vas a venir de una manera a la formación y si no, pues de otra. Entonces, preguntarte a ti misma, ¿no? Oye, yo creo en el cambio porque si es que sí, creo que tienes garantía de éxito y si no, pues a lo mejor hay algo que repensar. Después, una vez que empiezas en este camino de formarte y convertirte en la persona que quieres llegar a ser para insertarte en el mundo laboral, la pregunta es, ¿te vas a dar permiso para cambiar? Es decir, a ser diferente, a ver que a lo mejor hay personas incluso que dicen, oye, ¿qué ha pasado contigo? Bueno, pues ser capaz de decir, sí, yo quiero ser diferente a lo que era y diferente incluso a mucha gente, ¿no? Y después, pues tener bien clara la realidad. Es decir, tú sabes que te vas a encontrar con obstáculos a la hora de formarte, pues ir preparado mentalmente en cómo tú vas a afrontar estos obstáculos y con confianza en ti misma, en el equipo que te vamos a ayudar y en la vida en general. Y bueno, esta cifra, 7.097, pues son las lenguas reconocidas en el mundo. Y yo diría, si somos más de 7 millones de personas en el mundo, que hay 7 millones de lenguas. Es decir, cuando un formador quiere hacer un puente, ¿no? Y decir, tú qué necesitas y qué te puedo dar yo, esto se hace a través de la comunicación. Pero para que como formador puedas llegar a aquella persona, tienes que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que hay casi un lenguaje por persona y dentro de nosotros mismos incluso diferentes lenguajes, pues la pregunta que hago es, ¿qué tal te comunicas? ¿Cómo vas al curso? ¿Qué tal escuchas? ¿Qué tal te expresas? Eres capaz de conectar con tus compañeros, con el formador, contigo mismo, ¿no? Y por nuestra parte, los formadores, esperemos que también seamos capaces de hablar el lenguaje y dar casi un curso para cada persona, ¿no? Hablando en el lenguaje de cada persona y descubrir qué necesita. Vamos, por mi parte, haré todo lo posible. ¿Y qué te quieres llevar del curso? Es una pregunta que hay que saber antes de llegar, porque seguramente entonces será lo que te lleves. Si vas en abierto, pues a ver, pero... Oye, yo no me voy de este curso sin... Pues atrápalo. Y ya terminando, cojo una fórmula de Coopers, que es un gurú de transformación personal, que dice que los resultados de cualquier cosa son la suma de los conocimientos más la habilidad, pero multiplicados por tu actitud. Es decir, tú, como decía Tania, como decía Arantxa, para insertarte en el mundo laboral necesitas tener conocimientos y habilidades y, bien, eso es un valor. Pero si tu actitud es la correcta, vas a multiplicar. Entonces, la metáfora, ¿no?, de ese puente que vamos a atravesar, desde dónde estamos ahora, cómo somos, a dónde queremos ser, si fuese un coche, lo has llenado de gasolina, porque esa es tu actitud. ¿Qué gasolina llevas? ¿Es la adecuada? ¿Suficiente? ¿Cómo va? ¿No? ¿Tienes el depósito lleno? Pues, bueno, os animo a que, como decía Arantxa, pongáis corazón y pasión en lo que hacéis, porque esa gasolina, yo diría que se multiplica más con esto. O sea, os pregunto, ¿conoces la fuerza del corazón? Pues, sin más, adelante y a por ello. Muchas gracias.